Hola, soy Sebas de Plantas Coloc y bienvenides a un nuevo video en el que vamos a hablar del cuidado de plantas. Pero antes les invito a que nos sigan en Instagram como Plantas Coloc y se suscriban al canal y le den click a la campanita para estar atentes a las nuevas subidas. En base a los comentarios que nos estuvieron haciendo en Instagram, vamos a armar un video acerca del cuidado de plantas. Hoy les hice una selección de distintas especies que quiero mostrarles cómo es ese cuidado, cómo tienen que regar, qué tienen que hacer, qué les recomiendo. Para arrancar tenemos una Peperomia Optusifolia Green, o una Peperomia Green también se le dice normalmente en los viveros. Es una planta súper carnosa, tiene los tallos, a ver si la ven ahí, tiene los tallos súper gorditos, tiene unas hojas que son bastante gruesitas. Es bastante suculenta esta planta, suculenta lo que significa es que tiene la capacidad de retener agua en su interior. Entonces es una planta que lo ideal y lo que recomiendo es que rieguen cuando la tierra está seca, la superficie de la tierra está seca. Que le brinden bastante iluminación indirecta, que no le dé el sol directo porque puede quemarle las hojas. Pero es una planta que es bastante fácil, se adapta a distintos ambientes, le gusta la humedad alta. Y lo ideal es regar si cuando meten el dedo y sienten que la superficie de la tierra está seca, ahí recién la riegan. Existen varias variantes o variedades de esta misma planta, hay unas que son marmoladas, hay otras que son amarillas o un verde amarillo. Pero la verdad que son muy lindas, son muy lindas y crecen hasta un metro y medio de alto. Así que es una planta que la verdad es una belleza. Les recomiendo que le limpien las hojas como a todas las plantas, que le saquen la tierra o la mugre que se le acumule. Porque esto lo que hace es como obstaculizar la llegada de la luz y bueno, eso afecta en la fotosíntesis de la planta. Mientras más limpitas estén sus hojas, mejor fotosíntesis va a ser. Por otro lado tenemos una de mis preferidas, que es la stromante triostar. Es una planta súper linda, súper súper linda. Tiene unas hojas alargadas y de color y en el reverso pueden encontrar que las hojas son de color fucsia, rojo y demás. Por su origen, que es de lugares húmedos, lo ideal es tenerla en entornos que sean húmedos. Pueden colocar un humidificador en la habitación o quizás ponerla sobre algún platito, por ejemplo este que tengo acá. Un platito y lo que hacen es poner la planta, pero entre el plato y la planta les recomiendo que pongan algunas piedritas o algo. Entonces, ustedes rígan su planta, el agua de exceso sale y va a quedar en el plato. Entonces para evitar que ese agua esté en contacto con la planta les recomiendo que pongan algo que las separe. Entonces de esa manera se van a asegurar que las raíces no se van a poner feas, no se van a pudrir. Así que lo ideal es siempre regar cuando la superficie apenas, apenas está seca. Generalmente si uno googlea estas plantas le van a decir que mantengan siempre el suelo húmedo. Pero como vivimos en Buenos Aires, o al menos yo vivo en Buenos Aires, entonces les hablo desde mi experiencia siempre. En Buenos Aires tenemos una humedad tremenda. Entonces, estar echándole agua todo el tiempo a sus plantas, por más que en Google diga que tiene que estar el suelo, hay una mosca. Siempre húmedo, lo ideal es ir dejando secar la superficie. De esa forma se van a asegurar de que no se va a pudrir, de que no le va a pasar nada a las raíces. Y siempre cada tanto muevan en la tierra, tanto a esta como a todas, para que no se aglomere, para que no se generen hongos, que circule un poco de aire entre la tierra. Es una planta que tiene la tendencia a que sus puntas se sequen. Eso es algo normal. Y es algo que está bueno ir acostumbrándose, ¿no? Porque si no, tendríamos plantas de juguete o plantas de plástico. Y esto es un ser vivo. Y tiene que ver esto de que se le sequen las puntas con el agua que usamos. Hay que regar o con agua destilada o con agua de lluvia. Y a veces eso termina siendo caro, termina siendo un poco molesto. Y a veces no tenemos acceso a juntar agua de lluvia en cantidades con las cuales regar siempre nuestras plantas. Estamos en otoño-invierno. Esta planta la riego más o menos cada 10 días. O sea que imagínense que la cantidad de agua que le tiro es bastante... A ver, no es poca. Es como distanciada entre riego y riego. Eso es para asegurarme de que sus raíces no se pudran. Pero también tiene que ver con el suelo en que está su planta. Si ustedes tienen una Triostar que la tienen en un sustrato que es palito, por ejemplo pinocha, se le dice, o alguna turba muy liviana. Es probable que ese agua, así como riegan, se vaya mucho más rápido. Entonces lo mejor siempre es chequear, es meter el dedo y sentir si hay humedad. Si hay humedad la pueden dejar unos días más hasta que la superficie esté seca y ahí vuelven a regar. Ahora, recomiendo que rieguen en la bacha de la cocina o del baño o en la bañera o en donde sea que puedan escurrir el agua. Rieguen, dejen escurrir, o sea que no quede en contacto esto con el suelo o con el lugar en donde se pueda llegar a encharcar el agua. Y una vez que se escurre bien, ahí la pasan al platito. Eso si no le ponen nada al plato que la separe, que es lo que les decía antes. Si tienen algo que separe, rieguen directamente acá y el agua que queda les va a generar humedad en el ambiente. Pero recuerden siempre separar la planta del agua que queda estancada. También les recomiendo que usen un humedificador para evitar que las hojas se sequen. Es una planta que requiere mucha humedad ambiente. Pero bueno, es muy linda, tiene su yeite, digamos. Pero es una planta muy linda, es muy linda. Y hay que acostumbrarse a que alguna partecita se seque, alguna puntita. Otra cosa que le pasa a esta planta es que está en el grupo de las prayer plants o plantas de la oración. Entonces van a ver que su triostar se va a mover. Sus hojas se van a parar y se van a bajar, se van a enroscar. A veces cuando se enroscan es porque les está dando mucha luz. Es una planta que requiere una luz media para vivir mejor, para que la tonalidad sea así, como bastante blanco, bastante verde, bastante rosita. Porque si le dan demasiada luz, aunque sea indirecta, tiende a quemarse, tiende a secarse sus puntas, a generarse cosas. En ese sentido es bastante delicada. Por lo cual recomiendo luz media y también va muy bien en espacios oscuros. Si la ponen en espacios oscuros, sus hojas se van a poner más verdes. Porque la planta va a generar más clorofila para poder absorber más luz. En realidad para poder sintetizar la cantidad de luz que hay, necesita más clorofila para que sea suficiente la energía que produce. Pero la verdad que es una planta hermosa y que vale la pena tener. Por otro lado les tengo potus. El potus de toda la vida. Este es un potus chiquitito. Es mi primer potus, que en realidad era una planta más grande, que la dividí. Y ahora tengo varias chiquititas en mi habitación. El potus es una planta que uno ya la conoce porque alguna abuela, alguna tía, algún tío, algún padre, algún hermano, tuvo, tiene o nada. Es como, es una planta clásica. En toda casa siempre hubo un potus. Y es una planta que se banca prácticamente todo. Que haya poca luz, que te olvides de regarla porque es una planta que le encanta que su tierra se llegue casi a secar, digamos. Y ahí después hacer el riego. No secar del todo, ¿no? Digamos, de la superficie, si esta es la maceta, como que se seque esta primera parte, les hace muy bien. Les gusta mucho. Les gusta mucho que le hablen. La verdad que eso, a mí me gusta hablar de las plantas, la verdad que lo hago. Me parece que suma un montón. Porque uno les va dando amor. O sea, son seres vivos. Eso hay que recordarlo. Capaz no tienen oídos, pero de alguna forma reciben eso que le damos. Entonces, es una planta que va muy bien en luz media, en luz alta, siempre indirecta. En un caso el directo porque se le van a quemar las hojas. Pero, por ejemplo, esta está en una estantería que tengo muy oscura. Y reacciona muy bien a la luz artificial. Estuve haciendo un par de pruebas que ya vamos a hacer un video acerca de cómo ayudar a la iluminación que tenemos. Si es baja y qué ejemplares o qué variedades está bueno elegir para esos ambientes. Pero el potus se banca muy bien la luz artificial. Todo esto que ven acá, desde acá, hacia acá, lo generó con luz artificial. Con un tubo LED. Así que, eso es genial. Crecen más lentos en lugares oscuros. Todas las plantas crecen más lentas en lugares oscuros. Por lo que siempre, la luz media y la luz alta, indirecta, es lo ideal para las plantas. A excepción de la Triostar que muy bien no le hace. Pero, por norma general, podemos hablar de que la luz media o luz alta les hace muy bien. ¿A qué le decimos luz media? Si vos podés leer un libro sin hacer esfuerzo en la vista, en una situación de luz que uno considera oscura. Y poder leer el libro, estás ante una situación de luz media. Eso es como para más o menos tener en cuenta qué es luz media, qué es luz alta, qué es luz baja. No está bueno decir que una planta es para nada de luz. O sea, siempre tiene que haber alguna porción de luz para que tu planta genere fotosíntesis. O sea, haga fotosíntesis. Esa es la manera en que viven, ¿no? Necesitan de la luz. A veces puede ser la luz natural y a veces también la luz artificial. Si ustedes podan el potus, lo que van a generar es que si cortan, por ejemplo, acá, van a generar que la planta empiece a brotar por otros lados. Eso está bueno para potenciar en plantas muy grandes. En esta que es chiquita, la verdad que me gusta mucho cómo está. No la podaría. Pero sí, en videos próximos les voy a mostrar cómo hacer que sus potus sean como más frondosos, tengan más follaje. Que aplica también para filodendros, que es la otra especie que les traje acá. Para que ustedes vean, tenemos acá un filodendro limón. Que miren lo que es. En realidad es filodendro lima limón, ¿sí? Porque hay otro que se llama limón que la hoja es como más alargada. Tanto el filodendro lima limón como el verde, ¿sí? Heartleaf o hoja de corazón, que es este que está acá adelante. Tienen cuidados muy similares a los que son los potus. Son plantas que les gusta que el suelo se llegue a secar prácticamente la mitad hasta volver a regar. Les hacen muy bien. Es un ambiente que les gusta mucho. No está bueno como encharcarlas. Y no está bueno, más que nada en otoño-invierno, si vivís en un lugar que hay estaciones, en otoño-invierno hay que reducir el riego, pero un montón. Posta, hay que dejar que la planta se llegue a secar. Porque si estás regando continuamente, lo que vas a hacer es que se te pudran las raíces. Y a veces uno está ahí que la ve media triste, porque dice, uuuh, le falta agua. En realidad puede ser exceso, ¿sí? Hay que tratar de fijarse cómo está ese suelo para que se la vea más plena. También recomiendo muchísimo que a estas plantas de hojas redonditas las limpien, ¿sí? Le saquen el exceso de tierra, más aún si van a estar en lugares oscuros, porque van muy bien en habitaciones oscuras. Tanto esta, que es la lima-limón, como la verde, van súper bien, reaccionan súper, pero súper bien a la luz artificial. Todos estos brotes que vende el filoendron lima-limón que tengo acá, están hechos con luz artificial. O sea, es increíble. Y estuve prácticamente un mes y medio haciendo unas pruebas a ver cuánto le sumaba a la planta, ¿no? Para su crecimiento. Y la verdad que el resultado es hermoso. Fíjense lo que es esto. Es un manto hermoso. Lo mismo con el filodendro heartleaf o cordatum verde, que está acá. Lo pueden ver. Está hermoso. Es una planta que, más que el lima-limón, soporta súper bien los espacios oscuros. No en ausencia de luz. Aunque pueden vivir súper bien porque la luz artificial les hace súper. Por otro lado tenemos una aglaonema. En este caso es una Silver Queen. Es una planta que me encanta. Me encanta muchísimo. También es súper, pero súper apta para lugares oscuros. Reacciona ante la luz artificial súper bien. Y tiene unas hojas alargadas súper lindas. Que, a ver si se las puedo acercar para que las vean. Nada. La verdad que están bárbaras. Tienen un fondo verde oscuro. Y están manchadas como con un gris medio plateado, medio verde plateado. La verdad que es muy linda. Fíjense este brote que tiene acá. La verdad que lo hizo en una habitación en donde hay muy poca iluminación. Recomiendo que la ríen cuando la superficie de la tierra está seca. Veo que es una regla general para todas las plantas. Tanto las que les presento hoy como en general. Es la regla que yo aplico y que me sirve y me funciona. A menos que, bueno, sean plantas acuáticas, ¿no? Es una planta que florece, ¿sí? Se generan como una especie de cala. Son blancas. Muy parecidas a la del Spatifilum. Que si no lo conocen. Es una planta de la que vamos a hablar más adelante. Así que nada. Súper recomendable. Tanto esta como otra que es su prima, hermana, amiga, amigue. Que es la Aglaonema apataya, ¿sí? También mismas características, mismas cuestiones de riego, ¿sí? Pero esta tiene las hojas súper como más grandes, más gorditas, más redondas. Y el diseño es como más centralizado el plateado. Ahí se las acerco para que la vean. Como norma general, para que tengan una idea. Siempre que una planta tenga más verde, tiene más capacidad de absorber la luz que hay en el ambiente. Si ustedes tienen una planta que es variegada. Y con variegado me refiero a una planta que es manchada. O tiene gran parte de su hoja con blanco o con colores más claros. A eso se le dice variegado. Las plantas variegadas necesitan más luz por esa cuestión. Las partes blancas o más claras tienen menos cantidad de clorofila. Entonces la planta va a absorber menos luz. Y hablando de eso, les voy a mostrar un zingonio variegado que es hermoso. A ver, a mí me encanta. Es uno de mis preferidos. Miren lo que es esto. Es increíble. Las hojas. O sea, el color de las hojas. Son blancas. Algunas todas blancas. Otras mitad blanca, mitad verde. Lo que pasa con esta planta es que es muy linda. Se cuida como un zingonio común y corriente. Que es una planta que le gusta que el suelo se llegue a secar antes de regar nuevamente. Le gusta también el poco espacio. Le gusta hacer root bound. Lo que se le dice. Que es como esa cantidad de raíces que están enroscadas en la base y ocupando todo. Y prácticamente no hay sustrato o tierra. Sino que son más que nada raíces. Pero bueno, estas hojas blancas tienen una duración que no es la misma. O sea, no es perenne la hoja que es muy blanca o la parte blanca. Como que tiende a secarse usualmente. Así que no se preocupen si tienen una planta variegada como esta que son finitas. Y se les van muriendo esas hojas. Es normal. Es normal porque son bastante parásitas estas hojas. Consumen energía y prácticamente no hacen nada. Es hermosa. Es hermosa esta planta. Y bueno, tiene un tutor porque sus raíces aéreas tienen la capacidad de ir agarrándose. Y se van adaptando a la forma y se van agarrando. ¿Sí? Eso está buenísimo. Para ponerle un tutor y tenerlas ahí. Hablando de tutores. Otra que tengo con tutor es esta monstera Aronsoniai. Que también le dicen filodendro peruviano. Pero no es un filodendro. Pero bueno, se los digo como para que tengan una idea. Es una de mis plantas preferidas. Esta particularmente no la limpie o la dejé que desensucie. Porque quiero mostrarles como hago para limpiar las hojas. De todas. Esto aplica para todas. Se compran estas cositas de algodón que son para sacar maquillaje. Las humedecen solo en agua. Y lo que van a hacer es pasarle así con mucho cuidado. Más que nada estas que tienen agujeros o que son muy finitas. Y las van limpiando y las van frotando así. Es un trabajo de paciencia. ¿Sí? Que uno no lo hace todos los días. Pero está bueno hacerlo cada 15 días. Una vez por semana. Ahora que estamos en cuarentena. Está buenísimo aprovechar el tiempo para limpiar las plantas. Porque mientras más limpitas estén. Mejor van a recibir la luz que tengan en el ambiente. Y más aún si tienen espacios en donde hay poca luz natural. La poca luz que hay. Si tienen mucha tierra o están muy sucias. Esa mugre les va a impedir que su planta absorba esa luz. Y la pueda usar como materia prima para generar energía. Sobre el riego también. Es una planta que está buena dejarla secar la superficie. Hasta un poquito más. Y después regar. Le gusta muchísimo la humedad de ambiente. La alta humedad de ambiente. Ahí otra vez lo mismo que la Triostar. Y lo que tienen que hacer es. Cuidarla de las heladas. Sobrevive bastante bien en lugares oscuros. Y que tiene luz artificial. Así que tranquilamente la pueden tener en lugares con luz media. Y va a crecer. Todo esto que les digo. Son cosas que ya las probé. O sea. Esta planta está en mi habitación. Es bastante oscura. Convive con estos filodendros. Y la verdad que se comporta muy bien. Y todo el tiempo está creciendo cada vez más. No se preocupen si alguna puntita de las hojas se pone oscurita o negra. Generalmente es por falta de humedad de ambiente. O porque quizás está al lado de una ventana. Y en época invernal. Todo lo que esté más cerca de la ventana. Va a estar más frío que lo que está más alejado. Así que. Está bueno que. Que se ocupen de esas plantas. Y no las dejen al lado de la ventana. Al lado del vidrio. Para que se mueran de frío. Pero es una planta súper fácil de cuidar. Es una monstera. No es un filodendro. Así que tenganlo en cuenta. Cuando lean filodendro peruviano. Están hablando de esta planta. Pero no es un filodendro. También se le dice monstera oblicua. Pero no es la monstera oblicua. Esta es una monstera Alansoniae. La monstera oblicua tiene las hojas. Muy parecidas. Pero prácticamente los agujeros son toda la planta. Son muy finitas. Los espacios que quedan con hoja. Les voy a dejar una foto por acá. Para que vean la diferencia. Es muy parecida. Es muy similar. Pero no es la misma planta. Y es 10 veces más delicada. Porque es tan finita. Que cuesta. Que no se seque. Otra que les traigo para que vean hoy. Es esta. Es una aspidistra. Variegada. También le dicen hoja de salón. O también en inglés cast iron plant. Es una planta posta. Que se banca todo. Se banca todo. Se banca la poca luz. Se banca que te olvides de regarla. Se banca que tenga una tierra de porquería. Se banca todo. Y también es algo. Es una planta súper linda. Limpiarle las hojas. De la misma forma que aquella. Para que absorba más la luz. Más aún. Si está en lugares oscuros. La humedad ambiente le hace muy bien. En este caso es una planta variegada. Como les decía antes. Que está manchada. ¿Sí? Con tonos más claritos. Pero también está su versión verde. ¿Sí? Que es igual. Pero con las hojas verdes. Abajo en la tierra. Genera como un rizoma. Lo que hace es ir extendiéndose. Bastante rastrera. Por abajo de la tierra. Y va generando nuevos brotes. Y van a ver que su planta. Empiezan a salir brotes por los costados. Muy parecida a la sansevieria. ¿Sí? Que es la famosa lengua de suegra. O espada de San Jorge. Es más. Les voy a traer una para que vean. Acá les traje una sansevieria. ¿Sí? Que es la... Es una planta que hace un tiempito estuvo bastante de moda. Duró bastante poco. Esa moda. Pero la verdad que a mí las modas no me caben. Me parece que está bueno darle valor a todas las plantas. Por su valor estético y por su valor como especie vigente. Esta me encanta. Esta me encanta porque tiene los bordes amarillos. Y también. Se banca que no haya luz. Que te olvides de regarla. Que la tengas en agua. Hay mucha gente que estas en vez de tenerlas en tierra. Las tienen en agua. Y van súper bien. Generan raíces. Hasta a veces se reproducen. Generan brotes. Nada. Otra planta a tener en cuenta. Si tenés espacios con poca luz. O sos de no andar regando las plantas. O te olvidás. Y querés tener una planta. Sansevieria. O las pidís travariegada. Por otro lado les quiero mostrar esta hermosura. Que es un filodendro imperial rojo. Lo amo. Es uno de mis filodendros preferidos. Tiene unas hojas que son hermosas al tacto. Posta. Son muy lindas. Muy firmes. Pero a la vez son blanditas. Tiene unos tallos rojos. Que se lo acerco para ver si lo pueden ver ahí. Nada. Es súper lindo. Es un poco más delicado que estos otros filodendros. Es bastante hincha pelota. Si no tiene mucha luz. Las hojas tienden como a salir las hojas nuevas. Pero la quedan. O sea. Crecen hasta este punto. Y pum. Se caen. Y eso es porque le falta luz. Requiere bastante luz indirecta. Nunca luz solar directa. Y esta principalmente la riego cuando posta se seca su superficie. Si bien también lees por Google que hay que mantenerla siempre húmedo. Que no sé qué. No. La verdad que no me funcionó eso. El encharcamiento no le hace bien. Pero bueno. Eso fue más o menos un pantallazo. Por alguna de las especies que quería contarles. Sobre su cuidado. Darle un par de tips. Espero haya sido claro el video. Cada vez me está costando menos. Ponerme delante de la cámara y contarle todas estas cosas. Pero la verdad que me gusta mucho dar consejos. Y tirarle data para que sus plantas estén más lindas. Sean que ya las tengan en su casa. O sea que las quieran comprar. O que quieran saber si va para sus ambientes. Está buenísimo. Así que dejen en comentarios. Sobre si les interesa hablar de alguna especie en particular. Que se la puedo conseguir. Tranquilamente vamos a hablar sobre esa especie. Sobre otras que sean similares. Y no se olviden. Bueno. Síganos en Instagram. Que ahí estamos compartiendo todo el tiempo novedades. Consejos. Y no se olviden de suscribirse. Así están atentes. Sobre lo que va pasando. Lo que vamos subiendo y demás. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!